Gracias, gracias por venir Vamos a bailar los que están despechados Esta noche estoy triste y con razón Se marchó la mujer que yo adoré Ha dejado marcado aquí en mi piel Todo este inmenso dolor Sabe Dios si la fuerza yo tendré Para enfrentar la soledad No quiero perderte Y te ruego te apiades de a mí Te vas, te vas, te vas Y no sé por qué te vas Y aunque te trate de olvidar Yo me estoy destrozando Te vas, te vas, te vas Y no sé por qué razón Te has olvidado de este amor Y ahora viene el empeño por ti Si no fui suficiente para ti O si tal vez tienes un nuevo amor Si de alguna manera te ofendí Hazme saber qué pasó Sabe Dios si la fuerza yo tendré Para enfrentar la soledad No quiero perderte Y te ruego te apiades de a mí Te vas, te vas, te vas, te vas Y no sé por qué te vas Y aunque te trate de olvidar Yo me estoy destrozando Te vas, te vas, te vas Y no sé por qué razón Te has olvidado de este amor Y ahora tengo que vengas a mí Te vas, te vas, te vas Y no sé por qué te vas Esta pena que atormenta Y es tu desamor que alimenta Un gran deseo de llorar Te vas, te vas, te vas Y no sé por qué te vas No he podido entenderte corazón Tú te entregas en vano sin razón Te vas, te vas, te vas Y no sé por qué te vas Tú dices que te vas, tú dices que te vas Y yo te digo que mañana tú regresarás Te vas, te vas, te vas Y no sé por qué te vas Si de mi amor lo mejor yo te di Porque rayos entonces te alejan de mí Porque te manchas tú de mi lado Dime por qué Dime cuál es la razón Yo quisiera saber Dame una explicación El motivo y la razón Dime por qué Porque te marchas tú de mi lado Dime cuál es la razón Yo no sé No sé decirme yo no sé Porque es que tú te vas Porque es que tú me dejas Porque te marchas tú de mi lado Dime cuál es la razón Solitario voy Solitario voy Por el camino del dolor En esta soledad Que me destroza el corazón Porque te marchas tú de mi lado Dime cuál es la razón Ay, pero, pero, pero Que vive feliz Aunque no sea a mi lado Dime por qué Dime por qué Dime por qué Dime cuál es la razón Dime qué aseció De nuestro dulce hogar Dime cuál es la razón Dímelo, dímelo tú Dímelo, 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 dímelo tú Dime cuál es la razón Dime por qué ¿Por qué te vas tú de mi? ¿Por qué te vas tú de mi? Dime cuál es la razón Dime por qué ¡Sangaló! ¡Vamos!